Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Francia, como la mayor parte de los países europeos, tiene un sistema de gobierno parlamentario, por cuanto quien gobierna en el día a día no es el jefe de estado, no es el presidente de la república, sino que es el primer ministro. Un primer ministro que no es electo por sufragio universal, sino que es nombrado por el Parlamento. La Asamblea Nacional en Francia, la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, la Bundestag de Alemania, viene a ser nuestra Cámara de Diputados. Son ellos, no los senadores, los que eligen al primer ministro. Ahora, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Italia o en Alemania, el presidente francés no se limita a ejercer funciones protocolares. Por lo pronto es electo por sufragio universal, que es excepcional en los regímenes parlamentarios, y le otorga una legitimidad y un poder político considerable. Además, el presidente francés es comandante en jefe del ejército, garante de la independencia de la justicia, del funcionamiento normal de los poderes del Estado, y tiene un papel central en la política exterior. Por ejemplo, es quien negocia y refrenda los tratados internacionales. Otro poder importante del presidente es que puede disolver la Asamblea. Esta Asamblea que es la que elige al primer ministro. Y es lo que acaba de ocurrir el domingo pasado. Macron disolvió la Asamblea francesa. Considerando el peso que tiene el presidente en Francia, que es mayor que en otros regímenes parlamentarios, se ha dicho que Francia tiene un sistema semipresidencial. Ahora, depende mucho de si la mayoría del Parlamento es del mismo partido que el presidente o no. Porque cuando el presidente de la República coincide en su pertenencia partidaria con la mayoría parlamentaria, es él, es el presidente el que concentra el poder ejecutivo. Por más que, formalmente, el jefe de gobierno siga siendo el primer ministro. La cuestión se pone más compleja cuando el presidente es de un partido político y el primer ministro, con la mayoría parlamentaria, es de otro partido. Ocurrió ya en Francia, ocurrió con Mitterrand presidente entre 1986 y 1988. El primer ministro era Jacques Chirac. Ocurrió también con Mitterrand cuando, entre el 93 y el 95, el primer ministro era Édouard Valadieu. Y al revés, ocurrió con un presidente de derecha, Jacques Chirac, y un primer ministro de izquierda, cuando, entre 1997 y 2002, el primer ministro fue el socialista Lionel Rospin. Y en esta situación, cuando no hay coincidencia entre presidente y primer ministro, con ciencia política, el verdadero jefe del poder ejecutivo no es el presidente, es el primer ministro. Hasta ahora las cohabitaciones no han sido demasiado traumáticas porque, aunque hubo chispazos entre Mitterrand y Chirac, mientras la cohabitación era entre un partido socialista francés que fue derivando hacia la derecha y los gobiernos de derecha, bueno, no había demasiada diferencia en términos políticos, no había demasiada diferencia acerca de lo que querían hacer. Pero esta vez la historia podría ser diferente porque tenemos, a fin de mes, elecciones legislativas anticipadas en Francia. Primera vuelta el 30 de junio, segunda vuelta el 7 de junio. Y de estas elecciones puede surgir una asamblea, y por consiguiente un primer ministro, son posiciones políticas muy alejadas de las del presidente Macron. ¿Por derecha o por izquierda? Bueno, pronto tenemos elecciones anticipadas porque el domingo pasado la extrema derecha ganó las elecciones en Francia y el presidente Macron respondió con la disolución de la Asamblea Nacional. No tenía por qué hacerlo, porque las elecciones eran europeas. Pero bueno, fue su reacción política para tratar de contrarrestar, de responder a esta victoria de la extrema derecha. Recordemos que el partido Reunión Nacional, liderado por Marine Le Pen, obtuvo 31,4% de los votos. Al que se podría agregar otras formaciones de extrema derecha, como el partido Reconquistas, que sacó 5,5% y algún otro grupúsculo, se están acercando al 40%. Se compara con el magro 14,6% que sacó el oficialismo. Que llegó segundo. Tercero llegó al Partido Socialista, un poco menos del 14%. Cuarta, la izquierda más dura, de Francia insumisa, que lidera a Jean-Louis Mélenchon, un 10%. Muy mala elección hizo la derecha tradicional. El viejo partido Gorista, que hoy se llama Los Republicanos, sacó apenas 7%. Después están los ecologistas, que tampoco hicieron una buena elección. Ahora, ¿por qué con un resultado tan malo Macron quiso disolver el Parlamento? Porque si se repite la votación del domingo pasado, su partido va a ver disminuir muy fuertemente la representación parlamentaria. Y es muy probable, entonces, que el primer ministro sea de otro color político. Macron acá está redoblando la apuesta, frente a la derrota del domingo. Se presenta como el abanderado de la moderación contra los extremos, extremos de derecha, extremos de izquierda, según él, que son acusados de irresponsables y de peligrosos. Macron redobla una apuesta, pero puede perderla. Porque no se ve muy bien por dónde va a sumar votos Macron. De dónde va a crecer y volver a ser mayoría. Partiendo de menos de 15%. Porque un apoyo posible sería el del partido de derecha tradicional, el viejo partido de raíz golista. Pero hay un problema. Y es que el presidente de ese partido, Erick Ciotti, se cortó solo y apoyó la candidatura de la extrema derecha. La extrema derecha de reunión nacional de Marine Le Pen que lleva como candidato a primer ministro a un joven político de menos de 30 años. Se llama Jordan Bardella. Jordan Bardella. Que es la mano derecha de Marine Le Pen. Entonces, la derecha tradicional, su presidente está apoyando a la extrema derecha y no está solo. Hay una cantidad de potenciales candidatos de los republicanos que lo apoyan. Pero no así el resto de la dirección del partido de los republicanos que lo expulsó. o trató de expulsar a su propio presidente y ahora se está en un lío judicial. Con visos rocambolescos. Ciotti se encerró en la sede del partido, echó a todos los empleados y no dejaba entrar al resto de la dirección. En fin. Está tratando de mantener la lapicera y nombrar él a los candidatos del partido. O directamente hacer un acuerdo con la extrema derecha. De todos modos, esta es una lucha por los votos de un partido que sacó 7% el domingo pasado. Ese es el panorama por el lado de la derecha. La izquierda, por su parte, anunció que va a presentar candidatos de unidad en toda Francia. La izquierda, ¿quiénes son? es una alianza que se llama Nuevo Frente Popular entre socialistas, Francia insumisa, ecologistas y comunistas. Que sumando todos los votos que sacaron en las elecciones europeas, estarían llegando a 33% de los votos. Lo que quiere decir que es una alianza competitiva. Todavía no designó quién es el candidato a primer ministro, pero dice que tienen un programa en el que ya se han puesto de acuerdo. Este tema de las alianzas electorales es muy importante en el sistema electoral francés porque allí se elige un solo diputado por circunscripción en elección a dos vueltas. Entonces, si los partidos que tienen alguna afinidad entre sí no van juntos, es muy probable que ninguno de sus candidatos llegue a la segunda vuelta y entonces que se queden con muy pocos escaños. Entonces, esta dispersión del lado de la derecha, por lo menos de la derecha tradicional, frente a una unidad de la izquierda, indica que en muchos lugares a la segunda vuelta pueden llegar un candidato de la izquierda y un candidato de la extrema derecha. De modo que Macron no estaría ganando su apuesta de tener más electos desde una posición centrista. como viene la mano, lo más probable es que tengamos duelos en segunda vuelta entre extrema derecha e izquierda. Y la pregunta entonces será por quién se inclinará el electorado de Macron, el electorado centrista que no tendría al partido del presidente entre las posibilidades. Ahora, ¿qué puede ocurrir en una futura cohabitación entre el presidente Macron y un primer ministro o de extrema derecha o de izquierda? Es muy difícil de decir. Hasta ahora la reunión nacional ha defendido un programa que reduce los impuestos, en particular el IVA sobre el combustible y la canasta básica. Plantea eliminar el impuesto a las ganancias de los menores de 30 años para que no haya fuga de cerebros, dicen. Y al mismo tiempo plantea aumentar el gasto público. Por ejemplo, reduciendo la edad de la jubilación de los 64 años a los que la llevó Macron hasta 62 años. También plantea la nacionalización de una red de autopistas para reducir el peaje. Y claro, estas medidas, digamos, muy generosas fiscalmente, les costó ser tildados de irresponsables. Y ya Bardella, el candidato a primer ministro, está mostrando algunos signos del síndrome de Baglini, diciendo, bueno, no, miren, somos responsables, no vamos a hacer cualquier cosa, en fin, eso lo podemos ver. Y del lado de la izquierda, todavía no se conoce, tal vez hoy se publique el programa en el que dicen que ya se han puesto de acuerdo, lo que sí se conoce del programa es el nombre, un programa de ruptura. El mismo Macron, mientras acusa de irresponsables a los populistas de izquierda y de derecha, dice ahora que sería preciso tomar algunas medidas para mejorar el ingreso de las familias, así es que es posible que esté inventando ahora el populismo de centro. Al final, no somos populistas. Continuará. Gracias. Gracias.